Los peroles de Cascapampa son un conjunto de formas circulares y ovaladas en la roca originadas por la caída natural de agua. Este hermoso lugar se encuentra ubicado a sólo una hora de Huancabamba, en el distrito de Sondorío. Aquí podrás realizar diversas actividades como caminatas, canopi, paseo en bote y mucho más. Si te gusta conectarte con la naturaleza, los peroles de Cascapampa es una opción ideal para visitar. Cascapampa ¡Gracias!